Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ¿qué pretende el Gobierno con la campaña Salimos Más Fuerte? Gracias, señoría. Tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, a este virus lo paramos unidos y salimos más fuertes son dos sentimientos que está viviendo mucha gente en nuestro país, hombres y mujeres a los que usted y yo tenemos que servir cada día. Es un estado de ánimo en el que pretendemos fomentar la confianza en nosotros mismos, la unidad y la convivencia. Es fácil de entender, ¿no? Senadora Antona tiene la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. ¿Usted cree, sinceramente, que salimos más fuertes después de tener a más de 40.000 fallecidos? ¿Usted cree que salimos más fuertes cuando hay 40.000 familias que han perdido un ser querido? ¿Cómo le contaría usted esa campaña, por ejemplo, a los hijos de María Victoria, que falleció en el hospital Princesa y que no se pudieron despedir de su madre? ¿Usted cree que salimos más fuertes, como dice su campaña, señora vicepresidenta, con un millón de personas más en las listas del paro, con 140.000 empresas que han tenido que encerrar, con más de 60.000 autónomos que dejan de existir? ¿Cómo le explicaría usted esta campaña, mirándole a los ojos, a Jaime Arrocha, que tenía una dulcería en mi ciudad, en Santa Cruz de la Palma, y que después de 60 años ha tenido que bajar la persiana? ¿Cómo se lo explicaría, por ejemplo, a los más de 3.000 trabajadores de la Ninsan o a los más de 500 de Alcoa? ¿Cómo le explicaría, señora vicepresidenta, esta campaña, mirándole a los ojos? ¿Usted cree que salimos más fuertes, señora vicepresidenta, cuando ha habido más de 52.000 sanitarios contagiados y muchos de ellos fallecidos? ¿Cómo le contaría esta campaña, señora vicepresidenta, mirándole a los ojos, por ejemplo, al doctor Antonio Gutiérrez, que después de haber estado 32 horas ininterrumpido al frente para la lucha contra la pandemia, fue contagiado porque no tenía medidas de seguridad y falleció una semana después? ¿Cómo le contaría a este gobierno, a toda esta gente, señora vicepresidenta, esta campaña? ¿Le miraría usted a los ojos de las 40.000 familias, de los que han perdido el empleo, de la familia del doctor Antonio Gutiérrez? No solo no salimos más fuertes, sino que salimos más pobres, con 40.000 españoles menos, con 140.000 empresas menos y con un millón de trabajadores en paro. Por eso, señora vicepresidenta, ni tan siquiera este gobierno es fuerte, es débil. A nosotros nos miran desde dentro y desde fuera de España como dos borrachos, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, que se sujetan ambos, a miedo a caerse haciendo ese y dando bandazo. Miren, y no me vale aquella explicación, sí, señoría, aquella explicación del eje Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín. Porque el eje que está arruinando a este país, señora vicepresidenta, no es ese eje geográfico. El eje que está arruinando a España y a los españoles es el eje Moncloa-Galapagar entre usted y el señor Iglesias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Primera. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo se lo digo todos los días trabajando todas las horas del día. Y lo que no le diría nunca a nadie, teniendo un cargo de responsabilidad en una democracia como la nuestra, mirándole a los ojos, es lo que usted acaba de decirles. Populismo barato, sentimentalismo de telenovela, literal. Pero mire, señoría, su estrategia es tan burda que es muy fácil de coger. Ustedes quieren la confrontación. Ustedes quieren bajar al barro cuando este país está sufriendo. ¿Quiere que le diga cómo se lo decimos cada día desde este Gobierno? Pues se lo voy a decir. Ustedes todavía no han entendido que su enemigo es el virus, el mismo enemigo que compartimos con unidad todos los hombres y mujeres de este país. Su adversario, solo su adversario, puede que seamos los dos partidos de este Gobierno de coalición y el Gobierno. Pero ¿sabe usted cuál es su enemigo? Ustedes mismos. Ustedes mismos con un rumbo errático y contradictorio que ya no representan lo que fueron. Errático por cuanto sus compañeros con responsabilidades de Gobierno dicen lo contrario que ustedes dicen en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, teléfono para hablar con sus compañeros que sí tienen que rendir cuentas todos los días de la gestión cuando tienen compatriotas como tenemos todos en los hospitales. Ese es su enemigo y todavía no se han enterado. Y lo estamos haciendo sin ustedes, sin ayuda. Se lo voy a decir mirándosele a los ojos, señora Antona, y lo va a comprender muy rápido. Mire, si por esta crisis hubiésemos pasado al revés, como decía antes el senador Rayo, ustedes gobernando y nosotros en la oposición, se habrían beneficiado una vez más de nuestra posición leal y colaboradora, como siempre hemos tenido. Habrían tomado las mismas medidas, pero no habrían tenido que luchar con el desbarre constante de lo que ustedes hacen a cada minuto. Gracias. Gracias. Gracias.